Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Aldug y en el vídeo de hoy poneros cómodos, coged palomitas, porque vamos a hablar sobre Netflix y concretamente sobre Drive to Survive, la serie de la Fórmula 1 que recientemente estrenó su quinta temporada basada en la temporada 2022 de la Fórmula 1 y de la cual, pues bueno, vamos a sacar un poco las partes positivas, negativas y un poco lo que ha dado de sí esta nueva temporada de Drive to Survive. Pues como hemos comentado en la introducción, hoy toca hablar sobre Drive to Survive, la serie documental de la Fórmula 1 que narra en esta quinta temporada lo que ocurrió durante la temporada 2022 de la categoría reina, y en la cual vamos a repasar un poco lo que ha dado de sí esta nueva temporada. Desde 2018 viene narrando, analizando un poco los bastidores de lo que ocurre dentro de la Fórmula 1 a lo largo de todo el año y en este caso fue la temporada 2022. Diez episodios que se reparten por diez temas diferentes, no de forma cronológica, sino cogiendo una temática concreta de lo que ocurre a lo largo de la temporada y repasando pues un poco las voces más importantes de cada tema, incluso con Will Buxton, el reputado periodista de la Fórmula 1, un poco narrando también los hechos y cogiendo pues especialmente la voz de los pilotos y jefes de equipo. ¿Qué ocurre en esta temporada de Drive to Survive? Pues primer episodio tenemos centrado en Ferrari Haas, pretemporada y Gran Premio de Bahrein. Segundo episodio, Mercedes y los problemas con el Port Poison y todo lo que ocurrió al inicio de temporada. Tercer episodio, la guerra interna dentro de Ferrari Sainz-Leclerc, un poco también todos esos problemas de estrategia y desastres que hicieron Ferrari a lo largo de 2022. Cuarto episodio, Haas y el problema de Schumacher y esa falta de competitividad que al final pues puso un peligroso asiento en el equipo. Quinto episodio, Alpine, focado especialmente en el culebrón de verano y el movimiento de mercado de fichajes. Sexto episodio, un poco por esa misma línea pero con Daniel Ricciardo, la falta de competitividad del piloto australiano y un poco también ese movimiento McLaren Alpine. Séptimo episodio con Pérez y la victoria de Mónaco. Octavo episodio, Alfa Tauri, específicamente sobre Yuki Sonoda y ese rol que puede desempeñar dentro del equipo. Y noveno episodio, los campeonatos de Red Bull y un poco la polémica de la infracción del techo de gastos. Y último episodio, solo sobre el gran premio de Abu Dhabi y dos luchas concretas que ocurrieron en esa carrera. ¿Qué podemos sacar positivo de esta quinta temporada de Drive to Survive? Pues realmente no hemos encontrado ninguna novedad que nos impacta o que nos sorprenda positivamente y es que es un poco la misma línea del resto de temporadas. ¿Sorprende? Pues sí, un poco las conversaciones, los temas un poco fuera de pista, de bastidores de la Fórmula 1. Eso siempre pues tiene un toque interesante, atractivo para cualquier tipo de aficionado. Un poco ver qué se habló durante ese momento de la temporada, qué se discutió, un poco qué pensamiento tiene cada piloto, cada jefe de equipo al respecto de ciertos temas. Eso siempre se puede sacar una parte positiva e interesante sobre la serie. No obstante, pues le ha faltado un poco de emoción. Y es que en otras temporadas un poco la épica siempre iba acompañada de los capítulos. Un poco se ponía, igual a veces se pasaban de largo, ¿no? De poner esta épica o esta emoción extra a lo que sucedía en la pista o las rivalidades entre los equipos un poco forzadas, pero a esta vez pues ha quedado un poco lenta en algunos momentos, ¿no? Había ciertos momentos de la temporada pues que la serie transcurría con cierta lentitud para un espectador aficionado veterano, ¿no? Podemos estar hablando. Hay que remarcar que esta serie en sí está creada y sobre todo pues enfocada al aficionado novato, ¿no? Aquel que lleva poco tiempo siguiendo la Fórmula 1 o incluso aquellos que han descubierto la Fórmula 1 gracias a las temporadas de Drive to Survive y que siguen acompañando la Fórmula 1 gracias a eso, como el boom que ha dado en Estados Unidos y un poco todos aquellos aficionados pues que han empezado en los últimos años, ¿no? Eso está bien. Es una serie que realmente enseña lo que es la Fórmula 1 y lo que se vive dentro de un Gran Premio pero para aquellos aficionados que llevamos un tiempo pues nos quedó un poco pequeña la serie. Sí que se han encontrado también un poco repetitivas ciertas carreras. Daba la sensación que solo en aquellas carreras que Netflix podía grabar in situ dentro del Gran Premio remarcaban los temas aunque sean un poco forzados, ¿no? Por ejemplo, el Gran Premio de Bahrein apareció hasta en dos episodios prácticamente de la misma forma y un poco en la misma línea. Los grandes premios hechos en Estados Unidos, el Gran Premio de Abu Dhabi que no tuvo prácticamente nada de interesante porque ya estaba todo decidido. Se le dedica un episodio entero a dos batallas insignificantes para la Fórmula 1. En cambio, carreras como Silverstone o como incluso Brasil, que no aparece prácticamente nada de Brasil que fue seguramente el mejor Gran Premio de la temporada, con la pole de Haas, con la victoria de Mercedes y no aparece más que cuatro pinceladas. Son cosas que obviamente fallan un poco en ese guión. También la retirada de Vettel. Estamos hablando de un cuatro veces campeón del mundo que no tiene un homenaje digno dentro de esta serie. Incluso se le da más protagonismo a la marcha de Ricciardo de la parrilla de Fórmula 1 que incluso puede volver dentro de unos años y no a Vettel que ha anunciado su retirada. Son cosas que igual fallan un poquito, ¿no? Para un aficionado medio de la Fórmula 1, un aficionado veterano y que realmente le quita un poco de interés a esta serie. Dicho esto, pues, ¿es la peor temporada de la serie Drive to Survive? Seguramente la peor, peor igual no es. No ha sido un completo desastre, pero no está entre las mejores ni mucho menos. Le ha faltado temas más interesantes, le ha faltado un poco más de emoción a la hora de transmitir las carreras de la temporada. Yo creo que se podría haber dado una vuelta más al guión de ciertos temas, no hacerlo tan repetitivo y tan lento en algunas partes de la temporada y más allá de eso, sí que nos podemos sacar las partes positivas de ciertas conversaciones, de ciertos temas que no se había visto tanto en televisión o tanto en internet o no se había hablado ciertas cosas y que aquí lo hemos podido descubrir. Entonces, ¿vosotros qué creéis? ¿Ha sido un completo desastre Drive to Survive una vez más? ¿Que hay cosas por mejorar? ¿O realmente le dais el visto bueno a esta nueva temporada de la Fórmula 1? Y recordar que a partir del siguiente año vamos a seguir teniendo Drive to Survive específicamente sobre esta temporada de 2023. Así que veremos por dónde van los tiros de esta serie que en algunos momentos parece que flaquea un poco, que empieza a mostrar debilidades y que en cambio sigue batiendo audiencias y sigue transmitiendo y un poco expandiendo la Fórmula 1 por todos los países. ¡Deja tu comentario! ¡Y os leemos! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!